Yo ya expliqué una vez, lo explico acá porque el otro día me ponía un grosero de aquí de Monterrey, que no me acuerdo ni cómo se llama, es más, se los voy a buscar ahorita. Sí, sí es conocido, o bueno, dice que es de espectáculos de acá de Monterrey. Me puse en el Twitter, te exijo una explicación. Le puse, es neta, me exiges, oye, pues ni en mi casa. Y le digo, no se supone que trabajas en medios, pues estaría buenísimo que... Un niño que se llama Lalo Elizondo. ¿Saben quién es? Sí, sí, es lo que vi en su profile que decía, periodista de espectáculos, no sé qué. Digo, oye, chato, ya di la publicación, es que los comunicados no llegan a Monterrey. Yo no sabía que el internet no llegaba a Monterrey, pero bueno, lo monitorea que es diferente. Respecto a eso, como lo ponía en el comunicado, yo fui a un viaje con mi marido, que en aquella época era mi novio, en ese viaje me dio el anillo de compromiso y tal, fuimos a Bali, y parte del viaje era un paseo en Elefante, que a mí me parecía espectacular, porque la verdad es que no le veía nada de malo. Hasta que bajamos y entonces dijeron, foto, foto, no sé qué, nos tomamos la foto, tal. Y cuando querían que se acomodara o algo, vi que le picaron con algo atrás de la oreja. Y le digo, ¿qué le haces? Y sabes que así los manejamos. Y le digo, ¿me dejas ver? Y el pico era un palo así, que tenía como un gancho así. Y me impactó muchísimo. Entonces llegando a México, yo quería no quedarme con los brazos cruzados, quería hacer algo. Me invitó la gente de Animal Naturalis a trabajar con ellos, y fue la oportunidad perfecta para sumarme a una causa en la que creo, con la que estoy comprometida, y con la que hemos recibido, bueno, desde mentadas, desde amenazas, desde gente que está a favor de los toros, que aparte decimos, bueno, estamos con los circos ahorita, más adelante iremos con eso, pero ya están, ya sabes, todo el tiempo.